Hola amigos, bienvenidos a su canal Reparo Fix Oficios En esta ocasión vamos a reparar esta bomba de agua centrífuga Tiene agua de este lado, hacia arriba de unos rodamientos Hizo cambio de los valeros, pero vamos a desarmarla totalmente Vamos a aprender como se hace este trabajo Aprender cosas nuevas, por favor Pregúntase en los comentarios, vamos a empezar quitando estos tornillos de la parte trasera Y vamos a escuchar, vamos a ver el video, saludos Después con la ayuda del desarmador Y un mazo Vamos a darle unos golpecitos aquí en la parte de atrás Me recomiendo amigos, denle Miren, aquí ya habían puesto una marca Vamos a poner nosotros nuestra nueva marca Vamos a poner esta aquí Vamos a poner esta acá Para que no nos cueste Entonces, vamos a darles unos golpecitos Como ven ya se está aflojando Vamos a poner esto 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 lo pongo atrás porque es muy suave esta bomba que problema presenta maestro me dijeron que le habían cambiado los baleros que vieron un video de hágalo usted mismo pero no les quedo entonces vamos a revisar que paso como ve ya va saliendo usted cree que las personas que nos están viendo no puedan hacer este trabajo maestro claro que si nada mas que no siempre nos queda por ahi me incluyo porque yo tambien he tratado de hacer cosas y no la verdad no me queda ahora si que cada quien tiene su maña cada quien tiene su maña entonces esta nos comenta que ya le cambiaron los baleros si que le cambiaron los baleros y el sello entonces vamos a revisar que paso previamente que este video sea de ayuda para todos nuestros amigos todos nuestros seguidores y los no seguidores tambien claro perfecto pero los no seguidores los invitamos a que nos den un like y nos sigan sobre todo para seguir apoyando a la raza que quiere seguir a arreglando sus cosas muy bien ya esta costando mucho no profesor quiere que le agarre por aqui no es necesario no es necesario mira es que sacando con cuidado amigo porque ya ya van a estar mas afuera que es que estas bombas son como totalmente esta es una bomba ya un poco anciana ok entonces pues viene un poco mas amarradita mas yo creo que le recomendamos a los seguidores que se hacen este tipo de trabajos que se protejan con guantes o que ya ve que se puede tocar los dedos asi es se ve algo avanza maestro claro estamos avanzando estamos avanzando estamos adelante miren ahí ya se ven las tapas mas flojas listo enséñanos a los seguidores por favor miren exactamente hay que tener mucho cuidado estos son los cables y aqui esta nuestro nuestro centrifugo nuestro centrifugo exactamente miren se ven rastros de agua o algo asi no hay que tener mucho cuidado con los cables que no se muerdan no afecten a nuestro switch centrifugo muy bien bueno ahora vamos a proceder hay que quitar estos tornillos bien cuatro tornillos estos cuatro tornillos estos son de media póngale pausa por favor para que no vamos a esperar a nuestro público muy bien continuamos bien amigos continuamos con el video de la reparación de la bomba bueno como habíamos dicho ya sacamos esta tapa ya checamos exactamente esta bien enredamiento este balero esta muy bueno exactamente nuestro cliente lo acaba de cambiar ahora vamos a quitar estos tornillos estos son nueve dieciséis hexagonales vamos a ver vamos a ver también de hecho aquí ya podríamos sacar esta parte pero miren ven yo creo que si hizo un buen trabajo ¿no? el señor que trató de repararla porque vemos que hizo el cambio del balero para acero y creo que también el el de enfrente muestro o no así es esto es lo que estamos viendo miren pero creo que se le olvidó ponerle la tapa ¿se la dio? si aquí no ya vieron por lo que veo ya se está saliendo el balero alcanzan a ver está saliendo el balero ¿por qué? por la protección que le faltó ah exactamente ok entonces vamos a empezar a corregir vamos a corregir esa parte bien bueno que aunque estoy empezando mal hay que quitar este primero perdonan amigos las dos tapas mejor si vamos a empezar vamos a empezar de enfrente aquí empezamos de atrás ok entonces va esa que ya ves esta es 716 716 muy bien entonces aquí seguimos con el video la manera de como se desarma la bomba cambio de baleros ya vimos donde están las posiciones de los baleros y ahora está quitando cuatro tornillos de la parte de enfrente donde viene la parte del difusor de la bomba y en otro video vamos a platicar también acerca del funcionamiento de un capacitor que también tiene como conectarlo bomba bomba trifásica trifásica y esta es una bomba pues de 110 volts 127 funcionamiento normal necesita una instalación especial puede ir en cualquier hogar y sigue y continúa quitando los otros tornillos del otro lado se apoya con una llave española también del otro lado para hacer una contra y una matraca así es amigos como vemos el cliente cambió unos tornillos pero este mira está muy oxidado oxidado que pasó aquí pero bueno son buenas condiciones poco oxidado nada más podemos poner quizás un poco de afloja todo al tornillo y quedará más limpio de oxidación exactamente creo que creo que pusieron sellador de juntas sellador de juntas es la marca indiana el indio del indio es recomendable o no es recomendable hacer ese tipo de miren amigos yo aquí la verdad veo que creo que no no por ejemplo aquí es donde empata la tapa con otra parte y miren vemos que no no hay sello no hay sello toda esta parte de aquí como ve usted si toda esta parte de aquí exactamente hay que ponerle ahí su su silicón bueno creo que se puso en un lugar equivocado casi acertado pero creo que faltó como podemos ver amigos seguimos con el video clarísimo a ver amigo agárralo aquí por favor muy bien vamos a quitar el discusor y como lo veo que está quitándolo de manera contraria así es amigos de manera contraria al giro del motor como podemos ver este ya está saliendo fácil la verdad es que si salió fácil no tuvo mucho trabajo vamos a mover de aquí un poco el estator debí de haber agarrado un guante pero no fue necesario nada más aquí agarramos con cuidado miren amigos si seguimos con el video pueden ver que nota usted ahí muestra ok es que nuestro cliente aquí me falla miren me falla nuestro cliente puso al revés el sello ok vemos que esta es la parte más dura del sello debe tener otra más suave este debe estar en la parte de atrás y se dañó el sello muestro este creo que no 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 hubo vamos a sacarlo con mucho cuidado para que no se eche a perder a ver podemos ver un poquito con el video entonces tiene su posición ese sello si esta como pueden ver este tiene un plástico duro este va en la parte de atrás va 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 volteado amigos volteado esta va en la parte hacia allá está contrario ok en la parte de atrás tenemos una baquelita es la que empata con esta parte entonces aquí por eso nos está botando el agua ahorita vamos a vamos a seguir amigos muy bien vamos a continuar creo que ya ya vimos la falla entonces ahora si vamos a quitar estos tornillos muy bien eso de que eso son 916 muy bien muchos vienen de media 3 octavos dependiendo del tamaño de la bomba muy bien esta que capacidad es esta creo que es de 3 cuartos de caballo digamos que es medianamente grande pues es grande si esta si tienen ustedes una un tinaco perdón si tienen su tinaco más o menos unos 10 12 metros unos 15 minutos ya tienen lleno su tinaco de 1100 litros su rotoplas un llenado rápido sea la marca que sea un llenado rápido exactamente bien bueno ahora como podemos ver pues aquí ya tiene esta esta parte de la tapa ahora se saca muy bien entonces aquí ya salió el sello estamos al revés esta parte esta goodbye muy bien esta parte va enfrente bien va con la parte del impulsor que es un un sellito de goma este va aquí y la otra parte donde ahí donde quedó esta parte esta amigos va aquí ok esta esta parte va con la vaquera así podemos ver aquí bien exactamente entonces esta va así y esta parte va enfrente la zona enfrente bien bien amigos ya vieron este este dato algo nuevo que estamos aquí aprendiendo presentase con nuestros seguidores claro que si mis amigos buenas tardes me llamo oliver oliver gis y estamos aquí reparando esta bomba esperemos que hasta ahorita vayamos bien espero que no te hayas perdido de todo el video ya desarmamos prácticamente la bomba ahora solamente vamos a quitar esta parte porque nuestro cliente no le puso el el protector la base el sujetador del el reten que lleva tornillos para se lo se lo dieron maestro si ahorita vamos a buscar ahorita lo mostramos y cortamos continuamos bien continuamos esta hay que hacerlo con cuidado porque sale fácil no creo que haya mayor problema ok vieron amigos si salió fácil con la mano ahora aquí está aquí en la parte de atrás es donde va nuestra base vamos a poner una pausa amigos para no hacerlos esperar muy bien voy por la base para que la vean perfecto continuamos seguimos avanzando con el video amigos ahora si que que hemos avanzado aquí hemos como les dije mis amigos ok ya quitamos la tapa bien ahora vamos a proceder a quitar el balero ya pusimos ya el extractor alguna recomendación para poner el extractor si su ventilador está muy arriba hay que bajarlo un poquito para que no le estorbe y sobre todo para que no lo vayan a dañar bien bueno vamos a empezar a sacarlo este si está muy duro ah recomendamos ponerle su su afloja Tokio este yo creo que no va a costar porque apenas lo lo cambiaron lo cambiaron exactamente pero si estuviera este viejo oxidado previamente se recomienda poner un poco de afloja todo aquí y limpiar lo que es la parte de la flecha exactamente amigos como dice aquí nuestro compañero pongamos afloja todo en toda la en toda la flecha y especialmente también aquí en el balero para que vaya remojando y con su con su lija demos una buena limpiada en esta parte de la flecha porque esto claro que les voy a decir que la parte que donde entra el balero es más gruesa que esta parte de la flecha bien entonces no hay tanto problema pero de todas maneras que le demos una limpiada antes no nos cae mal y nos ayuda también para hay que sacar todos los vestigios de basura de óxido que vayan formando ya 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 no está marcando que ya está aflojando bien amigos entonces aquí seguimos avanzando quitando ya el balero y pues si es un trabajo que podemos hacer todos en casa si necesitamos herramientas especiales por ejemplo el extractor de baleros y tener atención de como se ponen las cosas porque aquí va muy bien el trabajo yo creo que si se hizo un excelente trabajo nada más que se colocó mal el sello entonces ahí es donde estuvo el detalle pero aquí con el video regresenlo y veanlo y pueden hacer que ya salió el balero salió el balero vimos que no costó nada de trabajo y salió bien sin lastimarse ¿verdad maestro? exactamente bien si perfecto no se lastimó que bueno para que podamos sigando para que sigamos usándolo sobre todo para que nuestro cliente ya no gaste más ya hizo su gasto entendemos que no es un experto hizo lo mejor que pudo pero yo creo que si sería bueno también invitar a los seguidores aunque lo intenten yo creo que si sería bueno claro claro todos el sol sale para todos exactamente el sol sale para todos es bueno que lo intenten en casa y ahora si que echando a perder se aprende también claro claro yo creo que ese es el motivo también para que yo creo que es el motivo del video no maestro oliver que los seguidores se atrevan a hacer cosas diferentes en casa reparaciones y o aprender no un oficio nuevo claro claro bien has dicho bueno entonces si continúa maestro vamos a limpiar esa parte vamos a miren como pueden ver pues está ya está limpio muy bien ahorita vamos a echar a andar la bomba y vamos a tratar de limpiar esta parte miren vamos a pasar un tips amigo los mejores tips para que perfecto puedan arreglar su bombita amigos vamos a ir entonces vamos a proceder vamos a poner el miren este es el el reten que les comentaba este y las pestañas tengan cuidado va así ya vieron ya vieron para acá hacia las pestañas van del lado del valero bien y apuntan hacia la orilla del valero entienden ok lo que es el trabajo es que no no cambie de posición que no se mueva no se mueva más que nada no se mueva entonces vamos a poner esta parte ok va del lado del ventilador y ya queda como una base para que entre el valero exactamente ahora vamos a meter esta parte aquí viene no tenemos un tubo amigos no tenemos tubo pero vamos a poner vamos a usar este ok ok me parece una buena idea y vamos a dar unos golpecitos suaves pero aquí mis amigos como tenemos nuestra mesa de trabajo es de vámonos a una aquí tenemos una mesita de no es el taller especializado del maestro por eso es que hace falta algunas cosas también vamos a ponerlo aquí voy a agarrarlo aquí traten de pegar amigos al centro del valero para que entre conformemente siempre al centro giro y nuestro de otros golpecitos uniformes muy leves suaves para no lastimar los rodamientos giros los golpes los golpes giro otra vez los golpes como vamos avanzando al principio les puede costar un poco pero hagan un poco de mantequilla hagan equipo con alguien más para que así como haga no voltea por favor un poquito boca abajo para ponerle un poco de mantequilla ok un poquito de afloja todo nuestro dice que un poquito de mantequilla que buena salió la mantequilla maestro vamos bien así giro un poco falta menos casi nada y ya está un poquito más es un poquito menos hasta que llegue al tope ya ha sido diferente se escuchó un sonido más sólido y se que ya está llegando al tope bien amigos creo que hemos llegado continuamos vamos a la mesa de trabajo amigos continuamos con el video aquí el monstruo se dio cuenta de algunas correcciones como este balero no estaba bien metido le faltaba tiene una posición y ahora si ya está bien puesto el balero este balero también está bien puesto esta base también que posiciona el balero en un lugar bueno que no se mueva y está la parte de cobre los devanados ahora es momento de hacer un poco de limpieza y armar y armar todo a la inversa tal y como como se desarmó estamos viendo que nuestro amigo no no limpio la parte de adentro vamos a pasar una chanadita dame esto aquí veo algo que no me gusta nada a ver maestro un ese devanado que está ahí dígame como lo vio usted pues si estaba o o así es o como usted se dio una experiencia esa parte de aquí de aquí como que tiene otro color es cierto de peligro o anda así o recomendamos otro devanado o no va usted que sabe de hecho de hecho esas dos partes miren aquí abajo y aquí que son las partes de que salen a la intemperie te das cuenta así es pues vamos a checar con nuestro multímetro amigos vamos a ver si no está en corto bien continuamos amigos ya revisamos los devanados no hay ningún problema solo vimos que le dieron un retoque a a la carcasa y por eso se ve como de otro color como color gris pero no corre peligro aquí hicieron un un tester un testeo con el multímetro lo ponemos en modo de continuidad y checamos los devanados que no estén abiertos siendo así no hay peligro continuamos bueno mis amigos pues vamos a continuar vamos a armar el el rotor con el estator bien vamos a poner vamos a poner esta tapa amigos que es la que con la que habíamos empezado que es la que les comentábamos que nuestro cliente no le puso el no le puso su base su base su pero vemos que va atornillada no nuestro así es tiene dos tornillos aquí los tornillos tapito aquí de grasa pero no lo encuentro amigos ¿cómo lo vio más? tapito de grasa un poquito negro si ahí está sabe que ese como me hace fuerte vamos a buscarlo vamos a buscarlo continuamos amigos aquí está el trapo de grasa gracias amigos es que la verdad es que este es mi trapito fiel miren tantos años esta porquería pero bueno uno se acostumbra ah no es que se acostumbre uno ¿no? uno se acostumbra a la porquería que nuestro que quiso decir no nuestro bueno perdón al menos o a tener sus cosas nuestro a la mano si ahora si que un trapito para cada cosa siempre es mejor un trapo verdad nuestro que un que una estopa o algo así siempre pues si un trapito trabaja mejor más limpio más limpio exactamente bien con la estopa pero no me da flojera para estarlo lavando bien ese es el tester amigos aquí es donde se hizo la prueba aquí esta es la parte de continuidad exactamente vamos a enseñarles a nuestros amigos miren ponemos aquí amplio este ponemos hasta la parte de continuidad que si alcanzan a ver tiene como unas líneas como unas ondas llamemos así listo ahora miren si ustedes chocan sus puntas escuchan va a sonar un bip esa es la continuidad entonces recordemos que nuestros devanados nuestro devanado siempre debe haber continuidad porque si está abierto pues no 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 nos va a funcionar entonces nos vamos miren si alcanzan a ver tenemos dos cables negros bueno este cable negro y este cable amarillo bien son los que entran bueno este entra en nuestro capacitor pero estos entran directo entonces probamos aquí una punta y una punta checamos amigos escuchan si el bip nos indica que nuestro circuito está cerrado no hay ningún cable abierto ok entonces ahí está posible no hay ningún cable abierto perfecto continuamos ahora amigos vamos a poner acuérdense vamos a poner esta parte bien vamos a poner la tapa para ya empezar a cerrar nuestro motorcito vamos a poner un poco de mantequilla mantequilla ok bueno mejor conocido como en la floja todo en la floja todo por no decir marcas de su preferencia una marca en especial pues mira la verdad es que hay muchas marcas buenas pero hay unas muy caras muy baratas o esa de la marca azul con amarillo exactamente esa es muy bueno marca burt también es muy bueno entonces pero wd40 wd40 ya lo dije ya lo dije ya lo gasto wd40 aquí andamos con recordemos que este pues entra fácil bien de igual manera el niño casi está adentro igual manera amigos pues ya entró vamos a darle otros golpecitos vamos a apoyarnos nuevamente regresamos a la mesa a la mesa del rincón les pido por favor que me traigan la botella bien bien vamos aquí a la la mesita amigos nuevamente golpecitos suaves suaves golpecitos amigos no es necesario tanta fuerza ok ya vamos entrando siento que ya está llegando bien bien escucho un todo a la inversa todo a la inversa vamos a revisar como vamos ok entró el balero pues ya amigos como podemos ver ya está lo acaban de dar esta parte esta carcasa va digamos con el balero introducido por ahí falta un cachito que ya quedó un poquitito más un poquitito más agarro esta parte de aquí eso ahora si ya se escuchó cierro cierro mejor eso ya ahora si está todo completito perfecto listo ahora amigos vamos a ponerle sus tornillos que por aquí nos lo dio nuestro cliente a ver si no los perdí y que le dijo que ya se le fue esa se me fueron las patas compadre se me fueron las patas híjole compadre pues tengan más cuidado con las patas aquí están aquí están aquí están aquí están ahora como lo vamos a hacer con ayuda de su desarmador perdón vamos a situar vamos a ajustar hasta que llegue a unos de las tornillas aquí más o menos por ahí empujo la placa así es amigos con el desarmador ahora necesito otro desarmador para que esté más más este más cercano a la parte donde se atornilla puedo llevar agarrado puedo yo apoyar ahí vamos a ver amigos bueno el chiste es que va atornillada esa placa con unos tornillos aquí hay que pegar esa de ahí y debe quedar sólida con dos tornillos ponemos esos dos tornillos y continuamos bueno amigos pues vamos a continuar con nuestro video como les mencionaba hace ratito pues ya pusimos la base del valero que nuestro cliente no había puesto ya quedó en la posición correcta tú te vemos un poquito el video amigos para no hacerlos esperar tanto de por si este video ya se extendió mucho pero pues queremos darles todo el paso a paso para que ustedes se enfrenten a cualquier con un caso similar ojalá que tengan una bomba parecida y si no la tienen si no es igual pues es casi el mismo el mismo el mismo tema para desarmar armar queremos que esté atornillado aquí uno dos tornillos dos tornillos y en base a la base de la esa plaquita que detiene nuestro valero perfecto listo excelente entendido bueno amigos checamos el centrífugo de una vez miren por favor alguna manera solamente hay que checar que tenga como ese tipo de resorte exactamente su resortera que tenga su resortera y sobre todo que esté libre que no haya algo que lo obstruya como puede ser algo de humedad sarro algo por aquí así exactamente les recomiendo que a lo mejor le pongan un poquito de grasa grasa confitosa algo por aquí muy bien un poquito de grasa o un poquito pero poquito de WD40 algo ligero como para no hacer manchas un poco de aflojato un aflojato aquí listo entonces vemos que tiene su libre libre juego libre juego es muy es muy bueno y prácticamente perdón ahora lo que es pues ya es armar sobre la base lo más difícil ya está hecho así es amigos miren vamos a meter el rotor en el estator aquí tiene sus ventiladores miren como pueden ver rotor en el estator entonces este va hacia abajo vale ok informale a nuestros amigos rotor y estator el nuestro cual es rotor cual es estator ese es el rotor y ese es el estator rotor de que rota que gira que gira que gira que gira tiene dinamismo excelente cinética entonces aquí tenemos nuestro estator como dice estator estático quieto quietecito perfecto vale excelente ahora introduzcamos aquí listo miren meter el rotor en el estator con mucho cuidado así es de esta manera miren amigos vamos 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 hay que entrar libre ah te está como de ja para que les digo para que les cuento compas este ya se va de filo ya se va de una vez a a que chambé de una vez como siempre bueno bueno amigos obviamente quizá nuestra todas las bombas tendrán remedio maestro claro amigos todas tienen remedio algunas más costosas que otras en reparaciones exactamente en este caso pues solamente fue cambio de valeros y el sello ahorita acomodamos todo pero realmente hay unas que se queman hay que embobinar todo lo que es el cableado que vimos adentro cableado color este y podría ser como rojo rojizo rojo el que andábamos mostrando exactamente aquí vamos a poner un poquito de nuestra mantequilla por no decir nombres roja todo aquí para que ya los dijo maestro ya que se detiene bueno pues ya hay un poquito de bueno este caso no es para hacer promoción pero aquí estamos usando de la marca trooper bien funciona bien funciona bien hace su chamba hace su chamba por lo que cuesta creo que está bien por ejemplo la WD-40 es buenísimo es buenísimo creo que es el es el número uno pero es muy caro muy muy caro es muy caro y este pues la verdad no no se queda atrás bien bueno continuemos ahora aquí amigos es muy importante que cuando pongamos nuestra tapa trasera ok mucho ojo aquí con el maestro porque va a dar un poco más de sabiduría aquí amigos tenemos que tener mucho cuidado al poner nuestros cables no se vayan a pegar aquí mordisquear no se vayan a dar una mordisqueada exactamente agarro aquí no se vaya a venir el motor hacia el piso miren aquí tratemos de ubicar los cables que vienen hacia hacia un lado hacia un lado que no afecte el cerrado de la tapa y recuérdense no se si recuerdan amigos que hicimos unas marquitas ¿lo recuerdan? pues aquí están las marquitas exactamente coinciden ¿vale? coinciden perfectamente aquí hemos hecho otras marquitas pero bueno es ahorita ahorita otra marquita ahorita ahorita la checamos ahora vamos a poner vamos a más golpecitos más golpecitos vamos a poner nuestra traquita aunque necesitaríamos algo más vamos a poner esta la plaquita la plaquita bien ok está entrando ok se dio diferente creo que ya está entrando ¿no? mis amigos así es creo que ya está el sonido lo dice todo el sonido lo dice todo miren ya está parejita nuestra bomba una marca aquí ¿lo ven? ahora vamos a coincidir las marcas para que no tengamos ronca ¡ay! caray bueno porque son tornillos largos entonces para que atraviesen correctamente por eso es la importancia de coincidir bien las líneas porque si no los tornillos largos no no entrarían de un orificio a otro por eso es importante poner marquitas ¿verdad maestro? así es maestro así es bueno vamos a acomodar aquí nuestras marquitas ¿qué tiene esa marca? ¿está fuera de lugar? está fuera de lugar bastante fuera ¿eh? está aquí aquí ¿ya vieron? entonces vamos a coincidir si, si, si se va bien esto se nos pasó la marca maestro pasó la marca aquí recordemos que va también un sellador especial para que no haya fugas que la persona que intentó hacer el trabajo lo puso de este lado pero vemos que es aquí más hacia la orilla del círculo de la circunferencia es el tornillo largo que inventamos más para atrás no se puede ver si no coincide si no coincide no va a atravesar de tapa a tapa ahí está ahí está de aquí vamos a ver vamos a ver si ya podemos ahí está ahí estamos si perfecto excelente ya está ya está no salió de este lado pero está encordando de este lado está atornillándose de este lado ya vamos a hacer ese trabajo y continuamos amigos continuamos con el video el video no se acaba pero los invitamos a que se suscriban al canal y compartan a un amigo o una amiga personas que quieran hacer este tipo de reparaciones es totalmente seguro mientras usen la herramienta adecuada usen guantes y cualquier duda aclaración aquí está la caja de comentarios en la parte de abajo para que hagan preguntas con mucho gusto se van a responder ¿qué está haciendo maestro? así es amigos suscríbanse suscríbanse vale la pena vale la pena porque si no luego y que pregunte ¿no maestro? así es no va a pasar lo que encaborca así como este maestro creo que a lo mejor tuvo alguna duda y no vio el mejor video como hasta ahora y me pregunto pues ahorita ya pusimos nuestra tapa trasera ya vieron que nos quedamos en la parte del balero pusimos la tapa pusimos los cuatro tornillos miren cuatro tornillitos aquí nos voy a pasar otro tips bien los tips perfecto otro tip lo que hemos escuchado son los tips los tips maestro díganos esos tips que nuestra gente quiere escucharlos bueno mis amigos muchas veces en este caso miren tenemos estos incómodos tornillos planos planos bien si muchas veces vienen de cruz en la mayoría de las veces vienen con con tornillo hexagonal bien que esos son los mejores a veces los queremos abrir con una matraquita y más rápido pero hay veces que no quieren salir no quieren salir entonces les recomiendo que con un soplete se dirijan ustedes y calienten esta parte muy bien calienten estas partes en cada parte de cada tornillo vean se ven ahí los bolsitos en su tornillo calienten esta parte ok calienten y después ya pueden sacar porque si lo quieren sacar así a la fuerza es posible que se les vaya a tronar un soplete como el que tenemos aquí nuestro nada más como de una bueno aquí te he cortado la puntilla no pero hagan de cuenta que aquí tiene su garrote porque tal que en otros países dicen diferente aquí le van metiendo aquí le van metiendo el calor que se caliente esta parte y ya pueden liberar el tornillo eso les ayuda para que se expanda y ustedes lo puedan sacar sin broncas aquí en México aquí en México le llamamos soplete como es en su país casa de comentarios aquí estamos haciendo un discurso continuamos bueno ya pusimos esa parte ahora lo que vamos a hacer vamos a poner otra breve pausa vamos a conectar y vamos a escuchar otro tics otro tics yo vi que esto hizo este como tipo cruzado que es un círculo una circunferencia se recomienda si usted aprieta este ahí se pone este lado luego con este y luego con el siguiente continuamos así es mis brothers bueno continuamos aquí estamos procediendo a hacer la prueba con un cable cable prueba le vamos a llamar el cable piloto de esta de esta sesión de video bien vamos a poner como es nada va a hacer una prueba rápida solamente está haciendo una junta de cables una unión con una zapata si no se deja vamos a quitar las zapatitas y vamos a hacer la prueba zapatitas me recuerda al nombre de unas clientas zapatitas ok por cierto muy bravas pero muy 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 que clientas tan preciosas nuestras clientas zapatitas y continuamos saludos y continuamos amigos cuando el video ya está hecha la conexión de una bomba monofásica 127 volts 110 volts bueno amigos vamos a probar la bomba esperamos que todo funcione bien que no tenga problemas y aprovechando vamos a limpiar la flecha que se preparó nuestra lija con el funcionamiento la limpiamos se vaya lijando bien esperamos que todo salga buena idea otro video tenemos que poner como reparar las cafeteras ok excelente un excelente sonido bien amigos ya hasta aquí le cortamos el video para no alargarlo más porque ya vimos que se extendió el video solamente vamos a poner como ya lo habíamos comentado el sellador de este lado todo este contorno sellador ponemos esta tapa ok los tornillos y ponemos esta parte de aquí el difusor como lo vimos a la inversa ok cualquier duda por favor comenten compartan bien amigos hasta aquí le cortamos para no aburrir a toda la audiencia ya creo que ya lo que viene ya es muy práctico ponemos el sellador cerramos y queda todo listo algunas palabras nuestro Oliver si amigos les agradecemos mucho su tiempo gracias por ver el video hasta aquí el motor quedó con éxito solamente vamos a armar la parte de enfrente creo que ya no es gran cosa pues le doy una pasada rápido solamente ponemos la base ya limpiamos la flecha con nuestra base acuérdense del sello el sello la vaquelita va abajo como mencionamos en el principio del video esta parte del plástico duro va con la vaquelita y la parte gomosa va por la parte del impulsor perfecto tengan cuidado con eso excelente si ponemos esto vamos a decir eso a nuestros amigos claro ponemos esto atornillamos nuestro sello acuérdense la parte donde va digamos que el aluminio el acero el frente de acero va enfrente y el plástico atrás bien aquí el impulsor este entra con la mano este entra en sentido como si apretáramos listo así como si apretáramos a la contraria a lo tradicional a lo tradicional acá atrás tiene un tornillo lo apretamos ya solamente ponemos la carcasa ponemos aquí silicón bien tenemos con silicón ponemos esta pieza y listo ya está nuestra bomba y usarla como nueva así es muy bien amigos cuídense mucho que Dios me los bendiga y seguimos hasta la próxima saludos sin más nada por el momento sólo me queda decirles gracias por ver este vídeo suscríbanse y bendiciones gracias Gracias por ver el video.